Ocho cadáveres. Y con mujeres, tres hombres. Parece que se tiraron desde aquel acantilado. Hay un cuerpo sin identificar. Yo estoy aquí porque mi hermana ha desaparecido. ¿Sabes lo que hacen contigo? Tratarte como alguien especial para llevarte a su terreno. Ojalá pudieras entenderlo. No es la primera vez que en Canarias hay un suicida de este tipo. Ha solo aparecido hace muchos años. Esa secta tiene contactos en medio Europa. ¿Tú crees que está viva? ¿Qué pasó entre tú y tu hermana? Tenga cuidado con este sitio. Dame al Fario. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Te Athletic. Que Gracias por ver el video.